Ya saben que cada miércoles tenemos nuestro enlace hasta la frontera, por allá con la periodista Nubia Uriarte, subdirectora de Más Medios en Nogales, para este resumen semanal. Muy buenos días, Nubia. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, Miriam. Encantada siempre de poder participar aquí en tu amplio noticiero, con tu audiencia. Un saludo para todos. Gracias. Por acá ya estamos sintiendo frío. Nubia, yo sé que no se compara con el frío de Nogales, pero algo es algo. Fíjate que ha estado haciendo frío, pero todavía no tenemos ese frío que calda. Todavía está agradable. Todavía está agradable. Si es que ustedes están acostumbrados al frío, pues. Y eso no impide, además, que nos compartas, como siempre, lo más destacado por allá en el norte del estado. Así es. Y bueno, como parte de la información que les tenemos para esta semana, les platico lo siguiente. Yo creo que para nadie es un secreto que se sigue dando la internación de vehículos extranjeros de manera irregular al país. Esto a través de las aduanas de todo México, no nada más las de aquí de Nogales. Y uno lo puede ver por la cantidad de vehículos que tienen características muy particulares y que se ven estacionados por días alrededor de las garitas del lado de Nogales, Arizona, hasta que logran cruzar. Esto es algo que vemos habitualmente, ¿no? Todas las personas que cruzamos. Y con base en esto que estamos viendo a diario, pues, hice una solicitud a través del portal de transparencia a la Agencia Nacional de Aduana de México en relación, pues, para conocer qué tantos vehículos se logran detener, asegurar en lo que son las aduanas específicas, las tres aduanas que tenemos acá en Nogales, como es la Garita Puerta de México, lo que es la Garita Número 3, o sea, la Garita Mariposa, y lo que es la Garita del Porto Fronterizo Número 3, que corresponde al recinto fiscal. Fíjense que me salieron unos datos muy interesantes con base en las estadísticas que nos proporcionaron. Recordemos que el decreto presidencial que entró durante la administración de Andrés Manuel López Obrador establecía como fecha para comenzar ya a importar vehículos el 19 de octubre del 2021. Uno de los requisitos para poder regularizar es que estas unidades, las unidades extranjeras, tuvieran fecha de ingreso al país antes de esta fecha. Y aún así, estos carros siguen entrando y no son con fines de regularización porque ya no pueden entrar al decreto con base en este requisito de la fecha. Entonces, bueno, aquí les comparto lo siguiente y es algo que me llamó muchísimo la atención, porque de acuerdo a esta solicitud que les digo de transparencia y con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en lo que es el 2022 y 2023, o sea, los dos primeros años después de que entró el decreto, se decomisó alrededor de un 70% menos de carros chocolate respectivamente comparado con los primeros seis meses del año en curso. Bajo la infracción artículo 151, fracción 2 y 3 de la A, que implica que no se acredita la legal importación, tenencia y estancia de la unidad, en el 2022 se decomisaron solo 61 carros extranjeros entre las tres garitas que ya les decía referencia. Dato curioso es que en el 2023 la cifra de decomisos de vehículos extranjeros cayó aún más, apenas registraban 52 unidades en todo el año. Aquí lo curioso también es que hay una garita en particular que registra los números más bajos y en este caso es la garita mariposa. En el 2022 solo se dio ahí en este espacio seis aseguramientos y en el 2023 tan solo siete unidades. Diferente a lo que se está dando en lo que es este año en el 2024, que hasta principios de julio estaban reportando el aseguramiento de 177 carros. Aunque aquí también la garita mariposa sigue siendo el espacio donde menos aseguramientos se dan. La mayoría de los vehículos incautados cumplen con lo que les decía del tema del decreto, vehículos de fabricación ya sea en Estados Unidos o en Canadá y que no sean vehículos de lujo. La mayoría de los vehículos asegurados rondan en los modelos de 1999 al 2019. Entonces todos estos vehículos tienen fines de venta y uno los puede reconocer facilito cuando cruzan porque son vehículos que no traen placas, simplemente traen una hoja de papel con un número y con ese es el permiso provisional. Pero tú, tú fáil rapidito que cuando entran así estos autos ya jamás van a regresar a Estados Unidos. Exactamente. Qué interesante esta solicitud, esta información que hiciste, Nubia. ¿A qué crees que se obedece, que ha ido paulatinamente disminuyendo pues el número de aseguramientos? Mira, yo creo que no voy a pensar mal o a lo mejor un poquito. Dicen por ahí piensa mal y acertarás. Sí, la verdad es que comparado con estos números, quiere decir, ¿sabes qué? Tenemos un decreto en puerta y se aprovechó el negocio y adentrar el mayor número posible de carros. Ok, porque ya hay un proceso pues de... Sí, hay un proceso de legalización. Si pudieran hacer algo más. Bueno, pues está interesante, pero sí es importante tener ahí los números, los datos y aparte también me llama la atención este, mariposa es el que menos tiene, ¿no? Entonces, la garita de mariposa pues. Así es. Y bueno, en otra información que les tengo, el día lunes se dio una agresión armada contra una mujer y sus dos hijos. Esto en la colonia Solidaridad. El día de ayer los estaban reportando aún en estado grave, pero estable. Y de acuerdo a la información que ha estado fluyendo, fue un vecino, un hombre con quien al parecer ya tenían rencillas de tiempo atrás, descendió de un vehículo, traía un fusil de asalto y abrió fuego en repetidas ocasiones contra una vivienda precisamente donde estaban estos moradores que resultaron heridos. Dentro de esta reyerta, pues también fueron alcanzadas otras viviendas. Desafortunadamente no hubo más lesionados en otras casas, pero sí los impactos lograron alcanzar ahí las paredes. Dos vehículos también terminaron rafagueados. Y de acuerdo a lo que nos compartían el día de ayer, este presunto hombre, el agresor, que ya está plenamente identificado, pero que no ha sido dada a conocer su identidad como tal por parte de las autoridades, intentó cruzar a Estados Unidos, una vez que se perpetuó este ataque y fue detenido ahí. De acuerdo a lo que tenemos ya de información también, este sujeto, como les digo, con un fusil de asalto agrió fuego alrededor de las 11.23 horas del lunes. Ahora sí que lo sorprendió, se activó por parte de las autoridades el código rojo. Al lugar llegaron rápidamente elementos de la Policía Municipal y Estatal de Seguridad Pública, quienes se trasladaron a la calle 11, esquina con 10 y 14 de la Colonia Solidaridad, donde estaban reportando a varias personas heridas por proyectil de arma de fuego. Ahí hubo tres personas lesionadas, dos jóvenes, uno de nombre Luis, de 34 años, su hermano Andrés, de 22, y su madre Esther, de 52. El agresor viajaba, de acuerdo a testigos, en un vehículo sedán de la marca Honda, desde el cual cometió este ataque y en el cual también huyó. Los heridos fueron trasladados por elementos de socorristas de la Cruz Roja, los estuvieron trasladando al Hospital Ins Bienestar, y a la mujer la trasladaron al Hospital del Centro Médico, con los resultados hasta ahorita descritos. Hacía tiempo que no se presentaba un ataque de esta magnitud. En una primera instancia se daba a conocer que habían sido valiados a bordo de la unidad, debido a cómo había quedado este vehículo, sin embargo, no. Este hombre abrió fuego contra la vivienda, y el vehículo que estaba estacionado frente a la casa, pues fue el que amortiguó un poco los impactos. Esta es la información que les tengo desde la frontera. Bueno, pues muchísimas gracias, Nubia, por este reporte que nos presentas cada semana. El próximo miércoles te saludamos de nueva cuenta. Perfecto, un saludo, hasta luego. Gracias, es Nubia Uriarte. Gracias, Nubia.